¡Hey! ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, viernes. Vamos a hablar sobre los eSports. Y es que Ubisoft el día de ayer anunció que Just Dance entró a los eSports. A ver, entró a la Electronic Sport World Cup, donde pues lo más común que veamos son títulos de PC como los MOBA, Dota, League of Legends, los MMORPG, etc. Pero a partir de esta emisión del 2014, Just Dance va a estar dentro de estas competencias. Harán calificatorias para el torneo, porque no cualquier hijo de vecina entra, el 24 de junio y el 21 de septiembre, en línea y en persona. No, o sea, vas a ir al lugar. Las personas que sean seleccionadas van a ser 20, van a tener que trasladarse a la Paris Games Week a finales del 30 de... no, perdón, el 30 de octubre. 30 de octubre y el 1 de noviembre va a ser la Paris Games Week. Van a tener que ir a competir, donde va a haber un jurado calificador para este juego. O sea, no solo importa que saques todas Perfect dentro de Just Dance, de la competencia, sino que aparte va a haber un jurado ahí calificando, supongo yo que coreografía. A ver, hay dos cosas. Una que es, digamos, equitativa y la otra que es beneficiosa. La equitativa es, los eSports por lo general son juegos de quedarse sentados picando botones y en equipo, por lo general. Bueno, Just Dance es todo lo contrario. Es pararse, es individual y no requiere mucha estrategia. Requiere coordinación, requiere ritmo y todo eso que la mayoría de los gamers hardcores no tienen. Me suena como el ajedrez intentando entrar en la categoría de deporte, porque en realidad no te mueves ni nada. Estás todo el día pensando. Entonces, si el ajedrez puede ser considerado deporte, quizás Just Dance pueda ser considerado un eSport. Valga la estúpida comparación. Y la otra parte beneficiosa, porque los eSports han estado en la mira de muchas personas, principalmente porque no los consideran un deporte. Dicen, ¿cómo va a ser un deporte si estás ahí sentadote haciendo nada? Entonces, el baile es algo que todo mundo identifica, que todo mundo está familiarizado. Si el baile como exhibición o como deporte o como parte de la competencia es fundamental en los eSports, mucha gente se va a acercar a ver lo que están haciendo. Y de paso, quizás les interese, no sé, StarCraft, League of Legends o algún otro eSport. Entonces, lo que va a lograr esto es popularizar el concepto y que no los vean como alienígenas ahí sentados nada más, sin nada que hacer. ESports puede tener un buen auge gracias a Just Dance. No creo que sea el objetivo de Ubisoft, obviamente el objetivo es popularizar el juego y seguir vendiendo más. Pero, quizás fue el objetivo al permitir que fueran parte de los eSports. No sé, piénsenlo, es un ganar-ganar. Que es un mal necesario, si lo quieren ver así, pues quizás, pero no puede resultar tan malo, ¿sí? Bueno, van a decir la noticia que tengo el día de hoy. Yo hubiera preferido que Pump It Up fuera considerado el eSport. Corea es muy famoso, pero bueno, Just Dance. Sea bienvenido a la nueva época. Yo me despido, nos vemos el día de mañana, sábado, con el resumen de noticias de todo lo que no pudo entrar esta semana, pero que vamos a discutir en algunos minutos mañana. Yo soy Kid, buenas noches, gracias por ver, suscribirse, comentar. Adiós. Gracias. ¡Espera, gracias!